Los soldados clon formaron el grueso de las fuerzas del gran ejército de la república durante el conflicto conocido como las guerras clon. Por supuesto, estos valientes soldados que habían sido creados para luchar específicamente en ese conflicto contra la enorme cantidad de droides del ejército separatista, tuvieron un papel primordial durante el conflicto y fuimos conociendo a varios de ellos en los diferentes frentes y campañas de la guerra. Todos conocemos o hemos oído hablar de Rex, Cody, Zincos, Echo, pero hay muchos, muchos más clones con sus propias historias. Es en estos soldados donde vamos a poner el foco en esta serie de vídeos en los que vamos a dar luz y nombre a todos los soldados clon que conocimos durante los eventos contados en las diferentes historias de Star Wars a fecha de este vídeo. ¡Estáis todos locos! ¡A loca tú, Calva! Esta es una iniciativa que me hace mucha ilusión realizar en colaboración con el excelentísimo canal hermano que es La Guardia del Templo, por lo que pronto veréis la siguiente entrega en su canal y enlaces actualizados a los vídeos encadenados para que podáis verlos de forma fácil y sencilla. ¡Hola a todos! Soy La Guardia del Templo y para mí es un enorme placer hacer este vídeo tan interesante sobre los clones en compañía de Expediente Gonk, un canal al que admiro muchísimo por el cariño y la atención al detalle que ponen todos sus vídeos. Como ha dicho mi colega, estad atentos y no olvidéis darle a la campanita para que os notifique los próximos vídeos, porque van a venir muchos, muchísimos más clones. Espero que os guste la colaboración y que disfrutéis de este vídeo. Por supuesto, os recomiendo fuertemente visitar a La Guardia del Templo, ver sus vídeos, suscribiros y compartir su contenido, que estoy seguro gustará a muchos de vosotros. Y sin más dilación, vamos a revisar a todos estos clones con nombre que fueron protagonistas en pantalla o en papel y lo haremos en orden cronológico según fueron avanzando los eventos de la guerra. Broadside Broadside fue uno de los pilotos clon que sirvió en el Escuadrón Sombra bajo el mando de Anakin Skywalker, participando en la Batalla de Tez, donde el ejército de la República envió a la Legión 501 a liberar a Rota, el hijo de Jabalhad, con quien la República tenía interés para poder disponer de acceso a los sectores de la galaxia que el gángster controlaba. Más tarde pudimos ver a Broadside volando en la campaña de la malevolencia, el siniestro crucero con el que los separatistas pusieron en jaque a la Flota de la República, destruyendo a varios destructores Benator, haciendo uso de su nueva tecnología en forma de megacañones de iones. Para poder acabar con el juguete de Grievous, Broadside y el Escuadrón Sombra volaron en sus cazas bombarderos a la I, junto a los generales Skywalker y Plo Koon, haciendo uso del corredor de Balmorra para poder adelantarse al Coloso Espacial en una carrera antes de que éste llegase a una estación médica la cual iba a ser su siguiente objetivo. La malevolencia terminó siendo herida de gravedad por los bombarderos y se retiró. Una vez más, el Escuadrón Sombra cumplió su misión. La siguiente y última vez que vimos a Broadside fue volando junto a su escuadrón y a Skywalker en la Batalla de Camino, en la que los clones defendían no solo las instalaciones de clonación, sino su hogar. A continuación tenemos al famosísimo y muchas veces odiado Comandante Fox. Fue el líder de la Guardia de Coruscant, que se encargaba tanto de proteger y velar por la seguridad del Senado y del mismísimo Canciller, como de garantizar el orden en los subniveles de la capital, o al menos en los niveles superiores. Su primera aparición destacada coincidió con el rescate de la senadora Amidala, cuando Siro el Hutt, el tío del famoso Java, la secuestró. Fox y un equipo de clones lograron apresar al malvado gusano y ponerlo entre rejas. Sin embargo, este escapó con la ayuda del cazarrecompensa Scott Bane, a quien Fox no pudo detener porque había tomado como rehenes a varios senadores. Posteriormente, Fox fue engañado por unos droides de demolición modificados como astromecánicos, que provocaron una explosión en la red eléctrica y dejaron sin luz a la capital. Perdón por la expresión, pero usted es gilipollas. Pero sin lugar a dudas, las razones por las que Fox es más odiado son las que siguen a continuación. En primer lugar, arrestó injustamente a Sokatano acusándola de haber asesinado a Leta Turmond, la sospechosa de llevar a cabo un atentado contra el templo Jedi. Cuando la padawan escapó, Fox envió a sus hombres tras ella para capturarla, aunque no lo lograron. Y en segundo lugar, Fox fue el que disparó a matar cuando el Comando 5 se aprisionó a Rex y Anakin para revelarles la verdad sobre los chips de la Orden 66. Nuestro querido 5 os levantó el arma para defenderse, pero a Fox se le olvidó, entre comillas, activar el modo aturdidor, y mató a uno de los soldados más fieles de la República en una escena que a todos nos parte el alma. Finalmente, y tras limpiar Coruscant de Jedi cuando se ejecutó la Orden 66, Fox y sus hombres informaron a Vader de que Jocasta Nu, la Jedi encargada de la biblioteca, se había infiltrado en el templo. Vader entró solo para confrontarla, pero cuando Jocasta quiso escapar y el Lord Sith salió tras ella, los soldados de Fox abrieron fuego contra él, confundiéndolo con un Jedi. Enfurecido, Vader se encaró con Fox y le recriminó no haber informado a sus hombres de que él no era un Jedi. Aunque intentó disculparse, Vader usó la fuerza y le rompió el cuello, acabando con la vida de Fox. Hawk El clon Hawk fue un piloto de la Legión 501 a quien vimos en varias ocasiones realizando misiones de despliegue o extracción para Anakin Skywalker durante las guerras clon. Hawk solía volar cañoneras de baja altitud LAAT, como la que utilizó en la batalla de Christophsis para rescatar a Anakin y a sus hombres de posiciones que los droides estaban arrasando. También vimos a Hawk en la sombría batalla de Umbara, pilotando otra cañonera a la que ya había bautizado como la Valkiria 2929, con la que desplegó parte de las fuerzas de la 501 en la superficie de Umbara. También fue Hawk quien transportó al pequeño grupo, formado por Anakin, Obi-Wan Kenobi, a Sokatano y el Capitán Rex al planeta Onderon, donde iban a entrenar una fuerza guerrillera que se resistía a la ocupación separatista. Fue aquí donde conocimos por primera vez a Soguerrera. El último acto de servicio que conocemos de Hawk fue en la batalla de Esquipio, el planeta sede del clan bancario para la que Anakin solicitó soporte aéreo. Hawk y sus compañeros de ala sortearon el bloqueo separatista en, esta vez sus cazas, Z-95 cazacabezas y lucharon contra los droides buitre hasta que las fuerzas separatistas se retiraron. Mach-Stick fue un piloto clon que sirvió en el llamado Escuadrón Sombra bajo el mando de Anakin Skywalker Plo-Kun y a Sokatano, cuya misión era interceptar al Malevolencia, un crucero pesado separatista que poseía un cañón de iones capaz de desactivar los sistemas defensivos de cualquier nave, antes de que llegara a una estación médica de la República. Para llegar a tiempo el escuadrón tomó el llamado Paso de Balmorra, un atajo que les permitiría atacar al Malevolencia antes de que disparara su cañón contra la estación médica. Sin embargo, mientras cruzaban el paso tuvieron un leve accidente, y es que el ala Y que pilotaba Mach-Stick sufrió una pequeña avería al chocar contra un Nibra y Manta, pero pudo solucionarlo. O eso creía, porque cuando el Escuadrón Sombra inició su ataque contra el Malevolencia y quiso esquivar el disparo del cañón de iones, los propulsores del ala Y de Mach-Stick explotaron, alcanzando también la nave de su compañero de Escuadrón Tad, lo que resultó en la muerte de ambos y de sus respectivos artilleros. Oddball, otro piloto más. Oddball fue un comandante-clon líder del Escuadrón 7, veterano de muchas batallas muy importantes durante la guerra, sirviendo bajo el mando del general Obi-Wan Kenobi. Habiendo recibido entrenamiento como piloto en camino y más entrenamiento adicional en Coruscant, vimos por primera vez durante la guerra a Oddball en acción durante la ya mencionada Batalla de Tez, pilotando un caza V-19 Torrent y luchando junto a Kenobi contra los droides buitre. Oddball participó también en la Batalla de Umbara, dando apoyo aéreo y bombardeando en su Escuadrón de alas y las posiciones enemigas. Él y su Escuadrón también lucharon en la Batalla de Cato Nemoidia, así como en la conocida Batalla de Coruscant, donde le vimos al inicio de la venganza de los Sith liderando al Escuadrón 7 y abriendo un agujero en las defensas de los cazas separatistas para que las fuerzas Jedi pudieran abordar la mano invisible. La nave insignia del general Grievous en la que retenía al canciller Palpatine. El último acto de servicio para la República y el primero para el Imperio por parte de Oddball fue en la Batalla de Utapau. Una vez muerto el general Grievous y descabezado en liderazgo militar separatista, se ejecutó la Orden 66, volviendo todas las fuerzas clon contra los Jedi y Oddball, que se encontraba luchando en la atmósfera del planeta, luchó junto a su Escuadrón contra las fuerzas Pawan para subyugar el planeta al mandato del nuevo Imperio Galáctico. Rich es el perfecto ejemplo de que muchas veces vemos clones en varios capítulos importantes y que nunca nos fijamos en ellos, a pesar de que tienen cierta relevancia. Este clon formó parte de la Legión 501 y una de sus primeras misiones fue asaltar el Monasterio de Death para rescatar a Rota, el hijo de Java. Bajo el mando de Anakin Skywalker a Sokatano y el Capitán Rex, Rich y la compañía torrente se desplegaron a pie del monasterio a bordo de unas cañoneras LAAT de la República. De hecho, Rich es el clon al que le falla el comunicador por culpa de la estática, pero que logra solucionar con un par de golpes. La misión fue todo un éxito y Rich fue uno de los pocos clones que consiguió no solamente tomar el monasterio, sino defenderlo en inferioridad numérica cuando los separatistas lanzaron el contraataque. Después de esta misión no se sabe en qué otras campañas participó Rich, pero vuelve a aparecer en la temporada 7 formando parte de la 332 compañía, que se desplegó durante el asedio de Mandalore bajo el mando de la ex-Yedai Sokatano y el Capitán Rex. Rich, al igual que el resto de su compañía, pintó su casco con los colores de la General Togruta en honor a ella. Sin embargo, eso no impidió que durante la Orden 66 cambiara su mentalidad y buscara la forma de acabar con ella. Aún así, la vida de Rich acabó en un trágico final, cuando Ahsoka liberó a Mol y este causó el caos por los pasillos del Crucero de la República. Nuestro querido clon y el resto de sus compañeros trataron de contenerlo valientemente, pero Mol arrancó una plancha de acero de la pared y se la lanzó a Rich, matándolo al instante. ¡Oh, no importa de qué universo seas, eso duele! Si lo pensamos bien, este valiente soldado sobrevivió durante toda la Guerra de los Clones, lo que es una hazaña que vale la pena recordar. Jack. Luchando como soldado de la Guardia de Coruscant, la división de las fuerzas clon de choque que servían como protectores de los diplomáticos y senadores, así como garantizaban el orden y la seguridad del planeta capital, Jack se ocupó de escoltar al maestro Jedi Yoda junto a sus camaradas Rishi Thayer a la luna de Rugosa, donde el Jedi tenía programado un encuentro diplomático discreto con el rey Katunko de Toydaria, para tratar de formalizar un acuerdo entre la neutral monarquía toydariana y la República. Este encuentro se vio saboteado por un ataque separatista y una puesta a contrarreloj para demostrar al monarca que apoyar a las fuerzas de la República dirigidas por los Jedi era la decisión correcta. La nave consular de Yoda fue atacada y aterrizando junto a Jack y los soldados de choque mencionados iniciaron una divertida excursión luchando contra las fuerzas separatistas, donde Yoda, apoyado por los clones, consiguió humillar a Ventress y ganar el favor de Toydaria. Fue en Rugosa donde Yoda hizo pensar a Jack en su futuro. Y curiosamente el soldado le dio unas vueltas y abandonó las fuerzas de choque para unirse a las fuerzas de exploración. En las campañas de los asidios del borde exterior, Jack ascendió al grado de capitán y acompañó a las fuerzas clon que iban en defensa de Kashyyyk, el mundo de los Wookiee, sirviendo bajo el mando del comandante clon Gree y liderados por los Jedi Luminar Aunduli, Quinlan Boss y Yoda. Uniéndose a las fuerzas del jefe Tarful, Jack luchó codo con codo con los Wookiees, incluido Chewbacca. Durante la defensa en la playa de Kashiro, se inició la directiva de la Orden 66 y Jack junto al comandante Gree obedecieron sin titubear la programación dictada por el ship dispuestos a ejecutar a Yoda. Por supuesto, el Jedi también sin titubear decapitó a ambos clones. Al igual que Jack, Reese fue un soldado de choque que acompañó a Yoda a la luna de Rugosa durante su misión diplomática con el rey Katunko. Su papel destacado sirvió para que sus compañeros clon y el Jedi lograran sobrevivir a las diversas acometidas de los droides separatistas, aunque comentó con Jack que no entendía nada de lo que decía el general. Sin embargo, Yoda lo tranquilizó cuando pararon a descansar en una cueva, aconsejándole que no se centrara tanto en el enemigo, sino en apoyar a sus compañeros. Esto sirvió para que Reese se relajara y pudiera terminar la misión con serenidad y fortaleza. Lamentablemente no conocemos nada más de este soldado ni de cuál fue su destino durante o después de las guerras clon. Zayr. Otro soldado clon de choque que servía a la guardia de Coruscant, Zayr se encontraba también junto a las fuerzas que escoltaban al maestro Yoda en el encuentro diplomático con el rey Katunko de Toidaria. Ejerciendo el rango de teniente, fue herido en una pierna durante las escaramuzas y emboscadas separatistas en la luna de Coral, y Zayr apoyó al maestro Jedi en su carrera por superar a las fuerzas droides. Zayr, al combate te lanzas. Larga es la guerra. Solo si sobrevives prevalecerás. Zayr siguió sirviendo en la guardia de Coruscant, siendo promocionado a comandante y liderando el destacamento de choque encargado con la defensa del edificio del Senado. Se dio fin a la guerra con la ejecución de la Orden 66, y Zayr fue a la caza de su antiguo general Yoda cuando éste se escabulló tras su duelo con Palpatine. Será cabrón. Tras este fracaso, Zayr acompañó al nuevo emperador a Mustafar para rescatar a un maltrecho Darth Vader. De todos los clones del vídeo de hoy, el llamado Zack es el que tiene menos tiempo en pantalla. Zack fue el soldado cloncapitán estacionado en el crucero de la clase consular de la república que se usaba durante las misiones diplomáticas. Él fue el encargado de llevar a Yoda a la luna rugosa para su encuentro con el rey Katunko de Doidaria. Cuando los separatistas lanzaron su ataque contra el crucero, el capitán Zack quiso llevar a Yoda a un lugar seguro, pero aceptó su decisión de lanzar todas las cápsulas de escape para camuflar su huida del crucero. De este modo, Zack saltó al hiperespacio sin sufrir bajas y Yoda logró completar su misión diplomática. Boost. Un miembro del batallón conocido como el Wolfpack, el batallón centésimo cuarto bajo el comandante Wolf y el general Plo Koon, Boost ha acompañado a su grupo de combate durante toda la guerra, luchando en la batalla de Quarmendai contra el emir Wat Tambor o el asedio de Haisin. Formó además parte de la fuerza enviada a destruir la malevolencia, el siniestro acorazado prototipo con el que el general Gribus estaba causando verdaderos estragos en la flota de naves capitales de la república. Sin embargo, el Benator en el que investigaban ni persiguían a la nave enémica fue víctima de los megacañones de guiones de la malevolencia y su nave fue destruida. Boost consiguió escapar junto a Plo Koon y otros clones del Wolfpack en una cápsula de escape. Sobreviviendo en el vacío junto a su general y comandante, se defendieron hasta finalmente ser rescatados por una partida de búsqueda en forma de la Crepúsculo. Boost siguió luchando junto al Wolfpack apoyando a la Legión 501 en la batalla de Felucia. Fue en esta batalla donde Ahsoka Tano fue secuestrada por cazadores trantoshanos y usada como presa en sus cacerías. La última vez que vimos a Boost fue junto al Wolfpack y a R2-D2 y C3PO realizando labores de ayuda y socorro al planeta Alin, el cual se vio afectado por una serie de cataclismos. Finalmente llegamos al último clon de este vídeo, Sinker. Formó parte del 104 Batallón o Wolfpack bajo el mando del comandante Wolf y el general Jedi Plo Koon. Su primera aparición en las series coincidió con el primer episodio del Arco del Malevolencia, cuando el crucero separatista demolió sus fuerzas y Sinker, Wolf, Boost y Plo Koon tuvieron que evacuar la nave en una cápsula de escape, quedando varados en el espacio. Mientras Wolf intentaba pedir ayuda, Sinker y Boost apoyaron a Plo Koon saliendo de la cápsula y haciendo frente a los droides que llegaron para destruirla mediante la siguiente táctica. El maestro Jedi usó la fuerza para situar a Sinker tras los droides y poder atraparlos entre fuego cruzado. Acabado con el peligro inminente pero flotando indefensos por la inmensidad del espacio, Sinker mencionó que los clones eran prescindibles para la república y que no debían tener tantas consideraciones con ellos, a lo que Plo Koon respondió que para él, ninguno de ellos era prescindible. Por fortuna, todos fueron rescatados por Anakin Skywalker y Ahsoka Tano, que habían recibido su señal de auxilio. Sinker, Boost y Wolf fueron los únicos supervivientes de todo el Wolfpack. Más adelante, Sinker formó parte de uno de los tres grupos de asalto en Felucia, quedando bajo las órdenes de Ahsoka Tano y trepando el muro de un puesto de avanzada separatista usando ganchos de escalada. La Palawan quiso ir tras ellos, pero fue capturada por un Trandoshano, quien la llevó a la luna de Huasca para ser cazada como deporte, aunque eventualmente logró huir. Anakin, enterado de su desaparición, ordenó a Sinker y al resto de sus hombres ir tras ella, pero no tuvieron éxito. Otra de sus misiones con el Wolfpack fue cuando llevó ayuda humanitaria al planeta Alin, que había sido afectado por varios terremotos. Sinker acompañó a R2 a la estación central de Alin para ponerla en funcionamiento y activar el equipamiento llevado por la república, no sin antes haber advertido a Boost de que disparar contra los escombros para abrirse paso era una mala idea. Más tarde, Sinker estuvo presente durante el rescate de la colonia Togruta secuestrada en Kadabo, usando sus jetpacks y cables de ascenso para ayudar a los alienígenas a llegar a salvo al crucero de la república, que esperaba suspendido debajo de la instalación de los esclavistas. Finalmente fue Sinker el clon que encontró, tras un escaneo previo, la nave derribada de Saifo Dias en la luna de Obadaya. Eso permitió a Plokun recuperar el sable de luz del Jedi asesinado, y a la orden iniciar una investigación que casi arruina los planes de Sidious y Dooku para mantener en secreto el verdadero motivo de la creación del ejército clon. Y con esto damos por terminada esta primera parte de la compilación y apreciación de los soldados clon que lucharon durante toda la guerra y que pese a tener sus momentos en pantalla podían haber pasado desapercibidos. Déjanos en los comentarios que clones de los que hemos visto caen mejor o peor. Espero que este vídeo colaborativo os haya gustado, si es así recuerda darle un like y compartir el vídeo que siempre ayuda mucho al canal. Podréis ver la próxima parte la semana que viene en el canal de la Guardia del Templo, y os dejaré un enlace fijado en los comentarios de este vídeo cuando esté listo. Por supuesto, os animo a suscribiros a ambos canales si no lo habéis hecho ya, y darle a la campanita para que os avise cuando estén listas las siguientes partes. Y no olvidéis que podéis seguirnos en TikTok, Instagram, Twitter... Bueno, ya sabéis cómo va la vaina. Hasta la próxima semana. ¡Adiós!